Para el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda, una casa de 38 metros cuadrados es un lugar digno para vivir. Y hacer esas casas les da el derecho para pedir al Congreso de la Unión 20 mil millones de pesos en subsidios para el siguiente año. Sin embargo, los diputados federales de Jalisco que llegaron al Foro Regional de Empresarios de la Canadevi les reclamaron la calidad de esas casas que construyen. ¿Cómo podemos hacer desarrollos sustentables? ¿Cómo podemos asegurar el retorno y el pago de ese crédito? ¡Gracias!